No es lo mejor en general para los cultivos de invierno, es bueno que haya frío y no excesivamente seco, pero un poco de frío seco es bueno por la sanidad de los cultivos y porque cumplan sus ciclos y tengan después buenos rendimientos. O sea, el exceso de humedad y calor es proclive a algunas plagas y no es buena cosa. Más importante en esta época, ¿no? En este momento del cultivo. Sí, sin duda es importante cuando los cultivos están naciendo, emergiendo, muchos de ellos y algunos en la etapa vegetativa ya. Hablamos del Prado, ¿están trabajando con el tema de los candidatos a la presidencia? Sí, la idea es que el miércoles 4 de septiembre va a haber una actividad con los candidatos y bueno, ya se está en la etapa de invitarlos. Es una actividad en conjunto con la Confederación de Cámaras Empresariales y bueno, esperamos tener una buena respuesta. ¿Qué buscan allí? Y bueno, buscamos que los candidatos pongan sus ideas sobre algunos temas básicos que van a ser coordinados con la Confederación de Cámaras Empresariales. Respecto a los consejos de salario, ¿las gremiales tomaron una decisión hace una semana? ¿Hay alguna novedad al respecto? No, nosotros estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo decrete los aumentos y mientras tanto hemos exhortado a los productores para que den un aumento a cuenta del 7% en el caso de la ganadería y del 6% en el caso de la lechería y el arroz.